Pues que lo piense el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, porque fue al Senado, no hombre, nunca hubiera ido, que se sube la ida a Sanzores y que agarre el micrófono, no hombre, le dijo, de ratero no lo bajaba. El gobierno se tropieza todos los días y en donde el pobre Peña Nieto todo se le cae, se le cae el precio del petróleo, se le cae el peso, se le cae la banda, se le cae el pastel, se le cae el celular, se le cae el país. Dios mío, ¿se cayó usted? Todavía no lo sé, al rato le digo. ¿Qué se necesita que suceda en México para que Peña Nieto y usted renuncien? No tienen autoridad moral, lo que la ciudadanía siente por ustedes es un profundo desprecio, entiéndanlo. Yo no sé por qué, pero siempre le cayó usted muy gordo. Pobre Peña Nieto, todo se le cae, y Osorio Chón no canta más las rancheras. A partir de hoy, el que le hace los discursos a Peña Nieto tiene estrictamente prohibido ponerle la palabra multilateralismo. ¿De qué multilateralismo? Estoy dispuesto a trabajar de cualquier cosa por un sueldo que me alcance para rentar un techo y comer. Y asegura, juro que esto no es broma, las vueltas que da la vida. ¡Suscríbete al canal!